Philip Butters comienza su programa comentando una reciente encuesta sobre la popularidad de la presidenta, que reveló cifras alarmantes. Desde septiembre de 2023, su aprobación había caído drásticamente, pasando del 15% en septiembre a un preocupante 5% a principios de 2024. Esta cifra es aún más grave si consideramos el margen de error. El APEC. Y la señora ha salido horroroso. Porque la señora venía desde septiembre del año 2023, 15%, después 15%, noviembre 11%, 9% en diciembre del 2023. Hasta ahí estaba con problemas. Pero de enero, enero, febrero, marzo, abril, junio, ya está en 5%. Al 5, al 6, al 5, 3% de aprobación. Cuando el más menos de esta encuesta es 2.8%. 94% a la señora no la pueden ver ni en pintura. Entonces, esto ha sido… A pesar de la crisis de imagen que enfrenta la presidenta, la APS 2024 podría haber cambiado la percepción, según algunos. Voters menciona que el evento fue un éxito rotundo, destacando cómo Perú se mostró al mundo, ofreciendo lo mejor de sus riquezas naturales y culturales. Sin embargo, las encuestas previas aún no reflejan estos avances. Antes del APEC, ruega el señor Adrián Sen, que se ha tomado la foto más importante de su vida, que esto, es cierto, le ayude a mejorar. ¿Qué cosa? El APEC. Que escuchemos al buen Gustavo Adrián Sen, que yo lo vea resoplando. ¿Cuál es el reto próximamente? Muchísimas gracias. APEC 2024 terminó ayer y ha terminado de una manera muy satisfactoria. Ha sido todo un éxito. Las 20 economías más importantes del mundo han estado allí concentradas. Más de la mitad del comercio mundial gira en APEC y casi el 40% de la población mundial. Esto ha puesto al Perú en una vitrina. El periodista señala que APEC ha sido una vitrina importante para el Perú, pues posicionó al país en el radar internacional, particularmente con el puerto de Chancay, que promete ser un eje clave en el comercio con Asia. A pesar de los avances, los obstáculos logísticos, como las carreteras necesarias para conectar Chancay con Lima, son un desafío. Esto ha hecho que el Perú pueda ofrecer a nuestros visitantes lo mejor que tenemos en casa, que son nuestras riquezas, nuestras riquezas naturales, que son nuestras riquezas inmateriales también, la cultura, se ha mostrado de manera permanente y algo que debe llamar mucho a reflexión. La oportunidad que se abre en el Perú después de Chancay. El Perú va a ser uno y otro después de Chancay, porque va a ser el puerto que va a trasladar mercancía hacia el Asia y va a recibir mercancía del Asia, en cantidades que no se han visto nunca en nuestro comercio y porque va a ser mercancía peruana, pero también de los países de la región sudamericana. Voters insisten que la estabilidad interna es clave para el crecimiento económico. El país necesita superar los problemas burocráticos, como el exceso de trámites y la sobrecarga de ministerios que obstaculizan el desarrollo. La inversión privada se ve frenada por estos obstáculos, lo que afecta la capacidad de Perú para crecer y exportar. Entonces nosotros creemos que al puerto de Chancay, a la estación aeroespacial que va a haber en Talara, que lo llaman el puerto espacial, a la ampliación del tratado con China, al nuevo tratado TLC con Hong Kong, a las donaciones que hemos recibido para el APEC de China, que hemos recibido del Japón, que hemos recibido de Corea. Los tratados que se han firmado con Corea, por ejemplo, sobre gobierno digital, que lo hice yo personalmente. Tenemos tratados en agricultura, tenemos tratados en pesca. Se han firmado, y esto es algo muy importante, 19 documentos en consenso. El periodista es claro al afirmar que el éxito en la exportación de minerales como el cobre y el oro depende de la creación de más minas. Sin nuevos proyectos de minería, no habrá suficientes recursos para exportar. Además, recalca que para que Chancay sea funcional, se necesita infraestructura adecuada, algo que aún está en desarrollo. Sí y no, pues, porque Puerto Chancay, para que funcione, ya saben que lo primerito que hay que hacer es el tema logístico de la carretera de ida y vuelta, y bien de ida y bien de vuelta, una gran carretera que nos lleve y nos permita llevar y traer las mercancías hacia Chancay, y desde Chancay que una Callao con Lima, y eso en este momento no existe, o sea, eso va a demorar. Y claro, para que se aumente el comercio exterior en nuestras exportaciones, tenemos que ser un país estable, respetable, sin líos internos, sin destinos. Tenemos que hacer nosotros la revolución hacia adentro. Mucho trámite, mucho ministerio, mucho asesor, mucho consultor, mucha mermelada. A pesar del entusiasmo por el potencial de Chancay, Butters destaca la fuerte oposición de sectores ecologistas y de izquierda. Los caviares y grupos antimineros se oponen al progreso, intentando frenar iniciativas clave como la construcción de caminos y el desarrollo de puertos, lo que ralentiza aún más el crecimiento del país. Hay cualquier cantidad de gente que está sobrando en el aparato estatal y que estos señores se dedican a hacer, no sé, foros, congresos, conciliados, y hacen que el Estado entorpezca la inversión privada y no permita que se desarrolle rápidamente la inversión pública. Para que un país crezca y exporte y exporte. Philip Butters critica la idea de que la economía peruana podría mejorar con la exportación desde el puerto de Chancay, señalando que, para que haya más cobre o hierro, primero deben existir más minas. Menciona que la minería es esencial, pero que la falta de infraestructura y la oposición ecologista dificultan cualquier avance. O sea, hay cualquier cantidad de gente que está sobrando en el aparato estatal y que estos señores se dedican a hacer, no sé, foros, congresos, conciliados, y hacen que el Estado entorpezca la inversión privada y no permita que se desarrolle rápidamente la inversión pública. Para que un país crezca y exporte y exporte y exporte no es por arte magia. No es que le propusieron Chancay, ya un montón de contenedores se van a hacer. ¿Y la merca dentro del contenedor quién la va a hacer? ¿Y la minería, el oro, que se vaya? El oro no se ve en barco, por si acaso se van aviones. ¿De dónde va a salir el oro? ¿Qué cosas se ve en barco? El cobre. El cobre sí se ve en barco. Bueno, para que haya más cobre tiene que haber más minas de cobre. ¿Qué parte no entiende a Erancén? ¿No? Para que haya más minas de hierro tiene que haber minas de hierro. Y el hierro se exporta y seguramente se puede exportar y mucho a Argentina, por dar un ejemplo, y puede salir por el puerto de Chancay, porque no solamente se va a hacer en Asia. El periodista también denuncia la falta de progreso debido a la burocracia y los movimientos ecologistas que frenan proyectos clave. Resalta que mientras los ecologistas se oponen a todo tipo de avances, el país sigue atrapado en una parálisis, afectando su competitividad en el comercio global. A pesar de las críticas, Butters reconoce que las encuestas pre-APS muestran una leve mejora en la imagen del gobierno, pero se muestra escéptico. Asegura que, si se realizara una nueva encuesta, la desaprobación sería aún alta, especialmente debido a los problemas de la familia presidencial. El periodista, sin embargo, mantiene la esperanza en que los esfuerzos silenciosos del gobierno, como los avances logrados con la APEC, empiecen a dar frutos. Cree que, con el tiempo, la población comenzará a confiar más en el gobierno, aunque destaca que la inseguridad ciudadana sigue siendo un desafío grave. La he leído temprano, y mire usted, yo soy muy respetuoso de las encuestas, pero como me ve, yo camino por el Perú. Todas las semanas estoy en uno o en dos lugares, y yo lo que recibo son muestras distintas. Sin embargo, el respeto lo dicho por las encuestas, a mí me pone una popularidad muy significativa. Pero le quiero decir una cosa, esa encuesta también fue tomada antes de APEC. Confío en que después de APEC los resultados serán diferentes, pero confío sobre todo que el trabajo que estamos haciendo, silencioso, día, 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 va a empezar a mostrarse a la población y ellos van a empezar a tener un poco más de confianza y también de simpatía. ¿Será suficiente la APEC para revertir la caída en la popularidad de la presidenta? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!